Es hora de jugar el juego 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 Muy buenas, muy bien amigos Aquí está vuestro amigo Magnes El nuevo episodio de Jurassic World No, Jurassic Park De Gay, aquí con mi novia Hola a todos Se ha equivocado en la película, no pasa nada Es que hay que ver En el primer episodio que empezamos aquí Estamos viviendo la historia del primer Jurassic Park Y ahora estamos aquí encerrados en el coche Donde murió Nedric Y ahora ha muerto el gilipollas de turno Como no, tenía que morir, ¿verdad? Y ahora tenemos que ver qué hacemos Tenemos la acción de arrancar y la acción de mirar el cristal ¿Cuál acción cogemos? La R Yo cogía la R Malita sea Voy a hacer esto Bueno, intentarlo, R Embarague, B Venga, vamo, vamo, vamo Venga, vamo, vamo, vamo Que cabrón Ve, ve Lo logré Arrancó LV No, he fallao Oh Vale, hemos muerto por primera vez Han muerto Vale, me he equivocado Como los controles estos no los conozco bien Vuelvemos aquí Ahora ya lo sabemos Al revés Si Vale, 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 vale Y... Lo ha empezado a ser algo Eh... Mucho feo, fuera Andale Por favor, arranca Venga, 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 venga Venga, 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 venga Vale Venga, 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 venga En la nueva A tira saurio Que bueno Amiga, despierta Oye, tu, que no solo esta fase R Coño, rápido, no? Ups R Ah Es intento Es intento Oye Deja ver Mierda No llega no me cago en la puta pero si esta dandole nos hemos muerto ya dos veces aqui eh le he dado eh R a ver a eso voy vamos vamos no,no,no,no no,no,no lo he asustado algo lo llama? o lo he asustado? si anda ese se esta comiendo el cadáver del otro no es mal mal que me hemos muerto ya dos veces pero amigo te lo merecias por gilipollas dale no se merece la muerte RB a ver no equivocadme es que se lo ha llevado me parece que no es buena idea que te quedes ahí y DIOS esto es lo que vimos cuando al principio tenia el brazo asi ya y la herida esa del hombro ha sido el difodosaurio y estaba guardandose el bote osea que imagino que ahora no ha sido el difodosaurio ha sido por patas eso es otra cosa DIOS ostias por lo menos hay 5 5 ojitos eh estaba listo cuando me lo dijiste pero no voy a encontrar mi reproductor de cds tranquila que la zona no se iran sin nosotros ¿nosotros? ¿vas a venir a Dallas? o solo hasta el continente tengo que volverte hasta la tormenta te llevaré al aeropuerto cool guay llega rt vamos a darle pero te podemos preguntarle tambien eh ¿que pasa? pete pero si le he dado ah vale entonces todo va bien en casa que tal la escuela no lo se aburrida pronto tengo un examen importante de español jajaja en eso no te puedo ayudar pero tu madre sabe un poco de español yo tambien que bueno vamos a decir abrimos mira Jess he estado trabajando tanto que simplemente no hemos tenido mucho tiempo para hablar oh oh Jess tu madre me hablo del robo de la tienda en la tienda solo estaba haciendo el tonto no robe nada de valor ¿que te dijo? ¿que te dijo? oh ¿porque lo hiciste no? esta preocupada pues debes apuntarle eso no? lo decida yo ah cariño se que es aburrido pero hay muchas cosas que hacer en Dallas ¿porque tienes que robar para divertirte? no lo se lo se lo se he fastidiado cariño no no es no eso yo solo quiero que me pao no pao toma no me ha dado tiempo si es que no me ha dado tiempo dale vale ya sea oh dios no no esta bienestar esta respirando eh pueden oirme hello can you hear me this is strange sus callos es como una clase de ojos pero esta atención medida tenemos que ir a la visita de la visita ¿quién es? ¿la conoces? no la conozco pero no importa iba serio cuando dice que se la conoce de la cara o si puedo hacer la mamá no lo sabe pero mira, está bien tú de delante intentad no asustarte ok de acuerdo está bien vamos venga cariño tenemos que sacarla de aquí lb ya 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 la mantengo pesado lb rb y ahora ahora los ojos que es que sean esas cosas le hemos dado fuerte lo suficiente pero nosotros no provocamos esto esto es esto es otra cosa comprobar eso sin evitar tomar la calcada y seguir las señales vale no hay problema no hay problema ah ah ve 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 cualquiera que es esto que parece que la han mordido mordida quiere decir como por un dinosaurio no lo se la herida muestra de dieta de veneno pero esto no es una mordida de dios y ninguno de los otros dinosaurios de dinosaurios y los dinosaurios creo que no quiero volver aquí nunca mas si tenemos que llevar al centro de visitantes la ve la ve tiene bradycardia la estamos perdiendo nunca podemos poder la sacar de aquí eh eh ¿estado bien? si se va a poner bien si se va a poner bien a ver ya si pero esta bastante mal estado vamos a ver la ultimacion y verdad está pasando mis ojos ¿qué le pasa con sus ojos? no lo se es como una reacción a una bacteria parasitaria si yo no lo quiera quizá quizá que esta los toxoplasmosis esta les explica las otras síntomas venga venga ahora quédate conmigo jesse tengo que limpiarse el nivel intenta conducir suavemente vale hostia si se lleva ahora aurelio de acuerdo esto puede descrecer un poco No... ¡No! ¡Déjate de mí! Está bien, está bien. ¡Al revés! ¡Vamos! Por favor tengo que limpiar esto. Pon la R! No, pero la R sólo la tengo para entender. Oh, por favor, tengo que limpiar esto. ¡A ver si es que sólo has dado a la vez! ¿Quién sabe que estás tratando de ayudar? ¿Dale suena la R? ¿Qué es eso? Está sonando algo, ¿no? A ver si hay otra opción... ¡Ve! 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 Oye, escucha, te necesitas que me dejes ayudarte. ¡Alejate de hui! No, no, escucha, yo soy médico, voy a hacerlo lo mejor que pueda. ¿Dotor? ¿Médico? Sí, médico. Ahora voy a desinfectarle la herida, ¿de acuerdo? Ahora, déjame ayudarte. Ahora tienes razón, ¿eh? Bueno, eso debería mantener la infección en B. No sé lo que estabas haciendo por ahí, pero... ¿Dale? Está bien, tiene una conmoción, pero puedo resolverlo. ¡Oh, Dios mío, eso es malo! Tiene sin miedo la carretera. ¡Qué bien! ¡Esto! ¡La tengo! ¡RB! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Eeeh! ¡Ya sé qué hay que hacer, pero es muy complicado! ¡Es difícil! todo lo consigo nunca se esta asaltando demasiado voy a intentar tatuar voy a poner tu inyección ahora mismo para que te mejores el barco el barco ah voy a hacer dos baches para iniciar mi inyección pero estamos haciendo 60 por ahora para ti que frene claro Jess, escucha tengo que darle una inyección es importante que pueda acceder la vena no necesito detalles pongo más espacio para que no falle a ver a ver ahora ahora esta mejor, ahora si, ahora si mierda algo ha pasado, algo ha pasado mierda, a ver ah cuidado hay falle pero, 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 pero ya estoy, ya estoy viendo lo que hay que hacer ya, es complicado a ver ahora si ehh completo bien bueno, esto deberíamos tenerla estable muy bien voy a poner una venda voy a seguir conduciendo si, estoy bien y la mamá que estoy lista para mi permiso no creo que no necesitas saber nada de todo esto que bueno guardando como se encuentra bueno, está bien de momento, pero esta la opción tóxica no tiene ningún sentido papá quizás algunos de los dinosaurios están comiendo las plantas de los dinosaurios jes jes, ¿porque no te tenemos? ella es hermosa ella, ¿verdad? es verdad bien bueno, nos hemos sufrido que este joven es por nosotros no queremos encontrar el alfa aquí la señora margaret, ella es bastante protegida la señora margaret vamos descubriendo que los dinosaurios incluso sin las relaciones genéticas los antiguos triceratops se juntan a la familia al momento que llegan lo siento esta vieja vaquita que es lo que están haciendo aquí afuera ah, vale, salimos del coche pero que va a hacer tengo que lograr meter a este bicho en su jaula que valiente, ¿no? oh, esto es tan guay tranquila chica musa callimusa, ¿eh? realmente te gusta esto, ¿verdad? a ver, diario desbloqueado, vale tenemos muchas opciones a ver tenemos ahí el R ¿qué hacemos? a ver el R coño, si tiene emociones, ¿no? a ver, tenemos ah, te habéis preguntado por la paciente pues yo le daría la B no, no, la B, lo último, la R esa en serio vamos a ver un triceratops no puedes coger la hierba de la esa y si se la coge se cabría no me parece buena idea no me parece buena idea vamos chica, vamos adelante esto es una idea, no un restaurante vamos a llegar hasta aquí, ¿eh? empujaste la puerta abierta hasta la B o la X espete, vamos a ver la X hay mucho que comer en tu padera chica, venga que es a donde perteneces ahí ha pasado líticamente tenemos dos opciones de al revés, a ver bueno, al menos estamos en el camino ah, vale ve, no te queda otra a ver asustarla con la puerta esta en serio ah, vale, vale a ver esta es la que la posición abierta debería haber una brochera manual en el cobertizo pero, no te deja que esperar en el coche no hay problema, ves, estamos bien estamos bien, ¿cierto? a mi, bueno es muy bonita esta caliente, no creo que estaría tan caliente está bien está bien, está bien acaba de comer el sentir ¿no es la vaquita? va a su hora de acuerdo, de acuerdo de acuerdo de acuerdo debemos sacar el camino necesito de bloquear la puerta osea que ahora vamos para allá ya tenemos la opción podemos ir al coche y podemos ir al este vamos por acá a ver, si quieres conectar eso ¿que está ahí? aparte de la blanca la puerta de la puerta material de mantenimiento de bonitas de cables para reparaciones de cerca para las de nieve para las de nieve bueno, no son para quitar la nieve que bueno eh aquí debería haber un manual para el coche vale, el coche el primero por dos ¿eh? es nuestro paciente coche jesse, mirá la caja de blanca me debería haber un manual donde acceder los codos ok, solo un segundo si, yo creo que tiene que estar aquí encuentro esos codos ¿es en este pequeño libro negro? si mira los codos de acceso para la mantenimiento de triceratops ah, ok vale 1,5,6,3,3,7 3,3,7 ok, gracias, hermosa a ver vale, entonces ahora mira, dale, hijo si, estoy tirando ahora no me hacía caso el mando ¿yo que hago? vale, ahora tendría que activar ahí está vamos allá y... para abajo eso debería hacerlo ahora vamos a hacer la pregunta es nuestra paciente oye, cariño, ¿cómo está nuestra paciente? no lo sé bien, supongo bien, supongo ¿cómo respiran? supongo ella está, no sé roncando ah, mira los ojos me siguen los ojos me siguen los ojos me siguen siguen parando ya bueno, a ver la ve, mira a ver la ve se te hace espete, espete espete, espete amo el coche eso sí ahora las luces se te hace bien, tienes que esperar la rama ah, mierda he equivocado a ver y aquí ahora podemos coger la rama y llevarla para allá ahora sí venga vaquita o va... vaya nombre, ¿no? ahí está de vuelta a donde pertenece ahora puedo cerrar esa puerta sí, venga, cierra venga, vamos con fuerza, con fuerza vamos ahí somos un machote vamos vamos hay que ponerse fuerte vamos 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 bueno noke no vay dos lo vale no no el alfa algo ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡No sé si lo logro! Eso era muy épico, hacéis algo demasiado épico. Es un trinato. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Aaah, choo! ¡Aaah, choo, choo! ¡Vara a volar! ¡He cogido uno! ¡Hecho! ¡No lo he logrado! ¡No! ¡Vadita sea! ¡Ahí! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¿Ahora? ¡Juego en la alfa! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Caray! ¡Oh, oh! ¡Es... ¡El T-Rex! ¡No! ¡No me gusta que alguna pelea! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Has intentado bajo la puerta! ¡No, no, no! ¡No tienes que ir a sequito! ¡Papá! ¡Cállate! 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 ¡Ostia! ¡No tienes que ir a un coche! ¡Ostia! ¡El problema es este! ¡Vamooos! No, 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 no Uy Cuidado, cuidado, oh, oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué ha hecho? Marita sea, papá Mira, otro aquí Espérate, poco a poco Vamos Queremos pasar al interior Venga, Jessy No No me jodas Mira, me diga que por el cagano vacío se nos va a comer Uy, uy Uy, 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 este emprendedor Rápido ¡Rápido! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Oh, déjate, macho! ¡Oh, déjate, chute! ¡Ahí lo logré! ¡Puedes ir ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Bare! ¡Dios! 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 ¿Puedes sobrevivir el padre? Dime que puedes darle al padre, ¿eh? ¿Me inicia que hay algo, o algo, no? Vale, sí, sí, sí. ¡Ah! Ya me has asustado. A ver si te lo hago bien. A la primera. Vale, vale, vale. ¿Cómo? ¡Moder, macho! ¡Qué tensión! ¡Moder! Mucha tensión, ¿eh? ¡Venga, espiando, espiando, espiando! ¡Pero, están viendo el hombre! ¡Qué maldito! Si, es que me ha venido a ver cómo le da. Vale, ahora tengo que tener muy atentos. ¡Qué maldito! A ver. ¡Hala! Creo que era la A. Sí, la A. ¡Y! que va a ir a admirar el móvil justo ahora hijo ahora, para que cual tiempo nada, papá, vamos, dale pisa he conseguido el oro vale ve, 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 ve abrazo bonito ahora ya puedes mirar el móvil ¿estás bien? ¿yo qué? si, estoy bien, ¿qué tal tú? si, si, estoy bien, me encuentro bien ¿qué ha pasado con ella? bueno, dos brazos, dos piernas qué chiste más bueno, ¿no? ¿qué vas a decir? después de lo que ha pasado, bastante, ¿eh? a ver, vale estamos en un punto guardado, esperate que hay que entrar bien, eso debería ir a pasar la noche lo que queda de ella, mañana le daremos un tratamiento adecuado vale vale vamos a dejarlo aquí el episodio ha sido épico hemos muerto tres veces de una manera que tal pero bueno, lo cuesta que cuesta, yo manejando el mando cuesta, ¿eh? pilarle el truco, pero bueno espero que os haya gustado, ya sabéis, dadle más likes nos vemos adiós no 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 no